Bueno, pues nuestra sintonía nos avisa que está con nosotros el amigo Isidro Cedrez, Ajul Añate. Ajul, Tocayo, ¿cómo estamos? Bueno, pues bien, hombre, podríamos decir eso que quien va a Candelaria no va a San Roque porque viene cansado de tanto trote, pero a mí yo tenía gente en gana chico que me decía, a mí que no me quiten San Roquito. No, no, está claro que cada cual tira para los suyos, eso está clarísimo. Yo el domingo que bajé a Arico me encontré con ese deporte peligrosísimo de gente al atardecer caminando por la orilla de la autopista. Eso sí, con chalecos refractarios, pero un chaleco refractario no te salvo a la vida. No, no. Caminando para Candelaria, digo, cuando no había carreteras la gente venía por la cumbre. Estaba prohibido, la autopista estaba prohibido. Pues grupos de seis, ocho personas ya en el atardecer caminando por el Arsén, con los coches de frente, asiento y algo. Me pareció como que tanta fe está bien tenerla, pero fe en la carretera contra el tráfico de frente, más que fe, me pareció que era casi ignorancia. Bueno, pues nosotros con Isidro Cedres hablamos de eso y de otros temas. La actualidad obviamente pasa por la vía Mariana de Candelaria y también por esa imagen que es una de las cuestiones que, a ver, uno cuando habla de la patrona general de Canarias va a la biblioteca y se encuentra varios episodios, todos relacionados con temas religiosos, obviamente. Pero resulta de que hay una pequeña consideración, porque cuando se habla, estos días que he visto, tiempos de asueto de descanso, he visto la televisión. Oye, tiene un miedo la televisión canaria de decir la patrona de Canarias, porque claro, después dice, no, no, desde 1900 no sé qué, pues ahora resulta que la de Canarias es la del Pino y la de acá es la Candelaria. Y que bueno, entramos en dimes y diretes que para mí eso no es tampoco cuestión. A mí no me quita el sueño tampoco, pero te puedo decir una cosa. La patrona del archipiélago es la Virgen de Candelaria. La patrona de la isla de Gran Canaria es la Nuestra Señora del Pino. Sí, cierto. La patrona de, espérate a ver, que tengo tantas notas por aquí, que la patrona de Lanzarote es la Virgen de los Dolores. Sí. O de los volcanes, como la llaman. La Virgen de la Peña es la en Fuerteventura, la de las Nieves en La Palma, la de la Gomera, Guadalupe, el Hierro es la de los Reyes. Pero la patrona del archipiélago sigue siendo Candelaria. Y si el obispado decide cambiarlo, pues yo no seré quien discuta con ellos. Pero así están las cosas. Y si te digo una cosa que mucha gente no sabe, la patrona general de las Islas Canarias, la Virgen de Candelaria, durante varios siglos, como digo, después, por presiones de Gran Canaria, se intentó decir, no, no, la patrona de la Isla... Sí, politizando las historias ahí. Claro, para la diócesis canariense, que ellos decían fundacional y eso, vale. Bien, pero por otro lado, la patrona de la Isla de Tenerife, que curiosamente el 2 de febrero es día festivo en Tenerife, porque es la patrona de Tenerife, pero eso no es cierto. La patrona de la Isla de Tenerife es la Virgen de los Remedios. Lo que pasa es que, claro, con el tiempo se ha hecho, pues todo ese tipo de cuestiones... Bueno, es la patrona de la Catedral de la Laguna. Sí, correcto. Sí, señor. Y bueno, pues ahí son cuestiones de... Vale, no, no, pero te digo, yo no me meto en... Pero Chajiraxi o Chaxiraxi, Chaxiraxi. Chaxiraxi, sí, pero esa es otra cosa. Y sobre eso sí me gustaría hablar un poquitito. Adelante. Si no te robo demasiado tiempo, porque hoy sí tengo demasiados calderos al fuego. Bueno, pues todo el tiempo tú. Y empezando, me gustaría empezar por el comienzo, como se dice siempre. Tengo como cuatro o cinco libros sobre la mesa y 20.000 apuntes porque decidí dos temas. Dos temas que para mí son cultura y cuando se dice cultura y además en un día señalado como el de hoy, me gustaría dedicarle este ratito, este programa, a la memoria, porque hace un año perdí el que haya posiblemente sido uno de los mejores amigos que la vida me ha regalado, Rogelio Lanoi, uno de los guías de turismo más profesionales que he conocido en toda mi carrera y en toda mi vida. Y bueno, tenía intención de quedar hoy con una de sus hijas y su yerno y su nieto, pero lo dejamos para el viernes por motivos laborales de ellos. La esposa y otra de las hijas están hoy para la Gomera, porque Rogelio hizo tantas excursiones a la Gomera que los que lo teníamos cerca sabíamos que el gran amor de su vida se llamaba Bosque del Cedro y le han ido a poner unas flores por ahí en mitad de aquel paraíso verde. Así que Rogelio, donde quiera que estés y en paz descansas, porque una conciencia y una persona íntegra como él descansa, pues va por ti. Y quisiera también dar un saludo, esto no es propaganda, no lo conozco, no he estado nunca, pero hay un restaurante ahí por encima de Playa Jardín que se llama Tierra del Mar. Terraza del Mar, perdón. Ah, te refieres a Giovanni, Giovanni, el italiano. Bueno, pues resulta que descubrí en una conversación con mi hijo Benza que por lo visto tenemos en Giovanni a uno de los mayores seguidores que este programa tiene. El hombre nos conoce bien, conoce lo que hacemos, ya incluso se comió enterito el homenaje a José Antonio Luis, Delgado Luis, en el ventor último que hicimos. Y bueno, Benza la Muerta de Risa contándome, dice, tienen bastante popularidad y tienen a un italiano que se come todos y cada uno de los programas que hacen y los aplaude muchísimo. Ya hace años, ya hace años, y al amigo Giovanni. Pues yo me enteré hace apenas un par de días y bueno, a Giovanni un saludo. Y te digo, no lo conozco, no le estoy haciendo propaganda a su negocio, pero está claro que tendremos que aparecer por ahí y saludar. Terraza del mar. Sí, efectivamente. Un superviviente de Playa Jardín, a decírtelo todo. Exactamente, sí. Bueno, dicho esto, entonces, la Virgen de Candelaria. Dicen que apareció en el barranco de Chimisay en 1390. Luego se dice que es una virgen negra, las virgenes negras del temple, pero luego por otro lado han intentado que no sea negra, que al igual que la moreneta en Cataluña, aparentemente del aceite con el que lo limpiaban más, el humo de las sirios, de las velas, ha ido ennegreciendo. Mira, cada cual que diga lo que le da la gana, yo personalmente no me lo creo, pero vamos a dejarlo así. En 1826 fue el gran aluvión de Tenerife, aquella tormenta horrible que azotó muchos lugares en la isla y entre otros a Candelaria, que le dio los golpes a la puerta y aparentemente se llevó la imagen negra de la Virgen de Candelaria, aunque hay por otro lado quien asegura de que está en la iglesia de Santa Úrsula de Adeje. Y ni entro ni salgo, ¿eh? Bueno, hace una nueva imagen que es la que está hoy en día en Candelaria, en la basílica que se construyó en el 54. Bueno, Fernando Esteves, este gran imaginero de la Orotava, el mejor alumno del mejor maestro, su maestro fue Luján Pérez de Santa María de Guía de Gran Canaria. Y bueno, ahí está. Una característica sobre este asunto, pues todas las vírgenes del archipiélago, menos dos, tienen el niño en su brazo derecho. Cosa que no es normal, ¿eh? Date un paseo por la península ibérica por mayor parte del territorio cristiano de este planeta, y la Virgen porta el niño en su brazo izquierdo porque tiene que tener la mano derecha, la diestra, disponible para trabajar con ella. Las vírgenes canarias acostumbran a ser zurdas, o sea, siniestras. Son cañotas. Diestras, siniestras. Diestras y siniestras son temas que te pueden indicar el camino hacia donde va la intención, ¿no? La de... Espérate a ver que la tengo por aquí, la acabo de ocultar otra vez. La de Lanzarote, Virgen de los Volcanes o Virgen de los Dolores, me llamó siempre mucho la intención, porque no tiene niño en brazos, tiene el corazón en mitad del pecho, y es una imagen como la de la dolorosa, que por cierto, Fernando Esteves tiene en la iglesia de la Orotava, una dolorosa, bueno, tiene dos, tiene una ahí y otra arriba en San Juan, que es la imagen de la Virgen con el puñal clavado en el pecho, como la expresión de dolor, vamos, que no hay mayor expresión de dolor que la de una madre que pierde un hijo, ¿no? Pues esta tiene siete puñales clavados en el corazón. No tiene niño. La única Virgen de todo el resto que lleva al niño en el brazo izquierdo, y por lo tanto es diestra, mira por dónde, es la Virgen del Pino de Gran Canaria. Las demás son todas zurdas. O sea, que está claro de que alguna manga o algo con la iglesia tuvo esta gente, no sé si fue cuando Fernando de Buanarteme se fue para allá o lo que sea, pero queda como una nota, que tampoco será tan importante, pero queda ahí. Bueno, de todas formas, te puedo decir simplemente a modo de comentario que fue especialmente a principios del siglo XX donde se consiguió por último el que se la escribiera a la diócesis nivariense la patrona. Sí, sí, sí. Era cuestión de pleito insular. Bueno, y que es bastante más moderna y por lo tanto ya el concepto aquel de te estoy conquistando, eres africano, no eres de los nuestros y por lo tanto vamos a crear la diferencia porque por ahí van los tiros, ya no existía. Pero bueno, yo prefiero llamarla Canopo. Sí. Canopo es la estrella de Osiris en Egipto. Los vasos de Canopo son esos pequeños vasos donde ponían las vísceras del fallecido a la hora de momificarlos. Y Canopo es el nombre que se le da a Alfa Carina, que es la segunda luz más potente estelar, hablando, en el cielo. Alfa Carina es 73 veces mayor que el sol y brilla unas 12.000 veces más. No tiene tanta fama en Europa porque resulta que llega hasta el paralelo 37 y en Europa no se le ve. Pero ella sale en el horizonte, de hecho a la zona de la isleta más o menos, desde la ermita de San Blas, la vieja cueva de Ashbinico en Candelaria, donde trajeron a la Virgen aparentemente a partir del 13 de 1390, pero que tenían los guanches, y hay constancia de eso, un fuego encendido de forma perenne en el fondo de la cueva. Ese fuego encendido en el fondo de la cueva era el punto de donde podías ver aparecer en el cielo, en el horizonte, cerca de la isleta, en la noche del 14 al 15 de agosto, la estrella de Alfa Carina que aparece en el horizonte. Día tras día, poco a poco, se va elevando, hasta el punto de que la ves desde aquí del norte, yo en mis muchos madrugones hacia el muelle con los cruceros o en mis muchos madrugones hacia la Gomera, cuando salía temprano, todavía a oscuras, de este puerto de la cruz, a la altura del Canario, subiendo ya por la carretera del Botánico para arriba, la parte de los rechazos, miras hacia arriba, tienes ligeramente a la derecha, tienes Izaña, y un poquito más a la izquierda tienes Santa Úrsula, y justo encima un fogonazo de luz maravilloso, que no llega a ponerse vertical sobre el puerto de la cruz porque no llega tan lejos, y a partir de ahí empieza a retroceder hasta que desaparece en abril. Pues te digo más, Pablo de Luca, en su diccionario adverbiado de Antiguas Voces Canarias, nos pone, porque estaba mirando también la definición, que si es veñezmen, que si es veñezmed, y resulta que tanto Pablo de Luca como Ignacio Reyes, en sus diccionarios, están de acuerdo que la palabra correcta es veñezmer, como también lo dijo en su momento este hombre, bueno, te lo digo ahora porque lo voy a leer, veñezmer, tres veces al año en la cuarta, octava y duodécima luna, durante cada legislatura nueve días que correspondían a los nueve últimos de la tercera decena de abril, segunda decena de agosto y tercera de diciembre. La apertura de las cortes en las referidas fechas obedecía principalmente al problema de la subsistencia relacionada con las épocas de producción, con los artículos alimenticios almacenados en los arengues o depósitos del común que tenían que consumir. Acordar la forma de reponerlos, y por eso después de recuentos exactos, de apreciar su estado de conservación y de calcular los ingresos probables durante el caries de la estación, votaban sus presupuestos fijando el tipo de los gravámenes y las cantidades a distribuir en un reparto equitativo entre los tagoros, destinado al sobrante a celebrar durante los nueve días de cada legislatura del veñezmer, en medio de los bailes, luchas, carreras y toda suerte ejercicios que aquellos famosos telfas o banquetes nacionales pues a todos eran comensales. O sea, no está mal. Esto que te estoy hablando es la organización del veñezmer y está claro de que esto no lo hace un pueblo inculto e ignorante. Juan de Betancur Alfonso nos da también esa referencia. Ahora bien, estamos viendo una estrella que sale en el horizonte. Alfa Karina aparece en toda la cultura del norte de África desde el origen de los sirios, los fenicios, Egipto hasta aquí y resulta que viene con el pueblo africano a las Islas Canarias. Esa luz se ve desde el fondo de esa cueva de Ashbiniko y era su referente. Se le conoce en todo el norte de África y en Egipto como la madre del cielo, la que ilumina el cielo, la que trae la luz. De hecho, en Amasic sería Chaxiraxi. Y bueno, la Virgen de Candelaria vino a utilizar, vino a ponerse en lugar de y ese es el motivo porque Candelaria, aunque tiene sus festividades el 2 de febrero en el calendario cristiano, pues en el caso de Tenerife mejor lo dejas para el 15 de agosto porque está claro de que si conquistas un pueblo y le quieres inculcar algún concepto cultural o religioso, no le niegues lo suyo porque entonces se niegan a aceptar el tuyo. Le cambia uno por otro pero le mantienes la fecha. Y por lo tanto, el 15 de agosto, que no es día de la Candelaria, lo estamos celebrando cuando es la fiesta de Canopo. Mira, que todo esto me parece bien. Lo que no me parece bien, lo que año tras año me pone en la bilis, en la garganta, son esas pieles de oveja, de Merino, que la oveja de Merino viene de la zona peninsular del noreste de Cataluña, del Pirineo de Catalán. También está otra que viene a ser también de muy buena calidad, algo más fina, que es la de Toscana, la italiana, pero eso apareció con los españoles. Y mira, no es lo mismo ver, vete al museo, mira los libros, mira esas pieles de oveja peligüey o esas pieles de cabra, cocidas, teñidas, rayadas con motivos decorativos. Aquella gente vestía y con lo que tenía vestía con elegancia. Los cercos, o sea, el calzado de piel entre oveja o cabra y las suelas de cochino, las huirmas, lo que llamamos hoy en día las polainas, el tamarco, que si hablamos en verano, está claro de que el tamarco es simplemente una pieza ligera, con piel de cabra, de oveja, cocidas, dos, se creaba lo muy parecido a lo que hoy en día es una manta de lana, que esa gente no tejía la lana y además no tenía esa lana y dejabas el pelo por un lado y la otra parte del interior bien engrasadito y pulido y según el calor, según la lluvia, lo que sea, utilizabas una parte u otra. Vestían con dignidad, que es la palabra correcta para definir a un pueblo donde, como en el caso de Ventor, si has jurado cuidar a los tuyos y no pudiste, lanzas tus armas, lanzas tu ropa y te vas con dignidad de este mundo. Contrastan vivamente con lo que sucede con los Juanches del Paredón y Nicodos de los Vinos que yo he hecho el reportaje allí, que he estado con ellos y sinceramente intentan buscar esa afinidad con la verdadera historia y sobre todo, a ver, yo no entro en la parte de la ceremonia, que eso es una cuestión que es un... No, no, a mí me parece de bien y mal. La gente, yo hablando con don Francisco Nicodos de los Vinos Isidro, ellos buscaron un historiador, buscaron a una persona, se documentaron, hicieron el tamarco, hicieron lo que más se aproximaba con los cercos, con eso, el guapil, es decir, intentando buscar la más... Pero si es fácil, vete al museo simplemente, que coge un buen libro de antropología o tema aborigen. Pero ¿y por qué se niegan? Esa es la pregunta que uno hace. Yo recuerdo que una vez dijeron... Hace siglos, hace siglos se quiso ridiculizar y embrutecer al guanche para tener el razonamiento de que esta gente había que civilizarla y cuidado con esa palabra porque mucho incivilizado vino por esta tierra con una espada en la mano. Y tanto. Y entonces esa ridiculación de un pueblo sigue en el siglo XXI tomando lugar. A esa gente que se pone esa oveja de merino con esas lanas ahí colgando que parece, la verdad, es que ni ellos se han pasado por la ducha en su puñetera vida porque la tinta que tienen es bastante desmadejada que por el amor de lo que quiera que sea encarguen, aprendan. Mira, yo les hago un cursillo, les enseño cómo tratar una piel, cómo curarla, cómo vamos, a gamuzarla y hasta cómo coserla con su propia piel o incluso con las tiras de la tripa o lo que sea. O sea, hay conocimientos suficientes para hacer una réplica perfecta y exacta de cómo vestían los guanches en vez de andar por la vida año tras año ridiculizando a un pueblo y que mucha gente parece que lo acepta porque, mire, mire, esos tienen pinta de guanches. Tú no has visto, no tienes la mínima idea de lo que es un guanche. Bueno, y además hay una cuestión, Isidro, que me gustaría añadirte nada más sobre lo que estás diciendo y es también el darte cuenta que estamos geográficamente donde estamos y que tú, además de que eso vino después, ese tipo de calor propio era una cosa que todavía estuviese candelaria en el norte, es decir, la zona de Chinisay, me recuerdo, pues todavía, pero es que estamos hablando de... Sí, en verano. En verano. En verano con pieles con pieles de ovejas larguísimas. Y los inviernos eran tan fríos como eran en esas partes de Europa. Pero a lo mejor el que decidió lo que tenían que vestir ahí venía del norte peninsular y le pareció hasta correcto y todo. Mira, que nada, que no tiene fundamento. No, y lo de ridiculizar, eso sí es cierto porque se da en muchos otros festejos en donde siempre se pone al guanche como el bruto, el coito, el cotio, el cotio, perdón que dije coito, que es otra palabra, el cotio, el bruto, y también, por supuesto, el hijo de mala madre, vamos a decirlo así, porque también muchas veces se le cogía como monigote, ¿no? cosa que no es, bueno, nada grata ni tampoco dignifica lo que es la historia de nuestro pueblo, no se puede insultar a aquel que estuvo previamente aquí, que es nuestro familiar. Por desgracia, hay más capítulos en la historia donde puedes ver que eso continúa sucediendo y vamos a entrar en eso ahora, cambiamos de tercio. Mirando en internet, Casa de Miranda, 1730, debe su nombre a que en el siglo XVII, 1600, habitó en ella la familia Miranda, uno de los cuales Francisco de Miranda fue considerado el precursor de la emancipación americana del Imperio Español. Eso está en la calle Santo Domingo, al frente del ayuntamiento. Sí, cierto. Esa casa la compró un señor británico muy pudiente y un hombre de negocios excelente, que fue el último propietario que tuvo la casa de aduanas antes de que pasara a manos del cabildo, el señor Bailon, allá por 1963, y compró la casa que lo de Miranda salió a partir de que es un comentario que él, bueno, él estuvo en Venezuela y ya vino con algo en la cabeza y nos vendió lo de la casa de Miranda y lo vendió tan bien que el 28 de abril del 2009 el gobierno de Canarias declara de interés cultural la casa de Miranda y resulta que tenemos por un lado al historiador Antonio Ruiz Álvarez y por otro lado a don Manuel Hernández González, ambos historiadores que por cierto Manuel tiene un libro precioso y muy detallado donde he sacado la mayor parte de la información que tengo aquí y eso sí con la colaboración inestimable de este íntimo amigo que no le gusta hablar en la tele ni en la radio pero que siempre está ahí Amílcar Fariña a quien le doy un saludo desde aquí porque nos oirá esta tarde sobre este personaje sobre Francisco de Miranda la calle la casa de Francisco de Miranda del padre de Francisco de Miranda porque Francisco de Miranda hijo del que estamos hablando ahora nació en Caracas su padre nació en el puerto de la Cruz y de hecho era pescador no era un pescador sencillo que trabajaba para otros por lo visto tenía barquito propio porque tenía una casa una casa de planta y media que se viene como casi dos pisos o casa con azotea no dos pisos y aparentemente estaba muy cerca de donde está la ermita de la peñita en la calle de San Felipe sí vale de hecho la ubicación es totalmente incorrecta le han dado la fama a una casona con balcón y tal que parece que se pegaba mejor sí pero no tiene nada que ver con eso Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez Espinosa político militar diplomático escritor humanista ideólogo venezolano considerado como el precursor de la emancipación americana contra el imperio español nació el 28 de marzo de 1750 en Caracas Venezuela falleció el 14 de julio por eso el mes pasado queríamos hacer el programa pero como la dio real estaba de vacaciones no pudo ser de 1816 en el presidio de las cuatro torres en Cádiz estudió en la universidad central de Venezuela el padre se llamaba Sebastián de Miranda Ravelo y la madre Francisca Antonia Rodríguez de Espinosa de origen canario pero ubicada en Caracas allí donde se conocieron escucha esto el padre se hizo comerciante vendió lo que tenía aquí se hizo comerciante en Caracas pero tuvo que luchar contra el hecho de que era puro puro quiere decir español o sea peninsular y de hecho aparentemente él mismo sabía que tenía traía algo de guanche en la sangre pero lo negó lo negó por todos lados y el hombre hasta creo que intentó limpiar toda su vida su ascendencia guanche para poder entrar en la oligarquía esa y poder tener la educación que le dio a su hijo y demás porque de hecho los canarios nos llamaban pardos en Venezuela y lo más oscuro que pardo sería lo moreno o los negros que eran de origen esclavo la oligarquía española no permitía que hubiera pardos entre ellos y por cierto una cosa Simón Bolívar que ahora vamos a por él el hombre de la espada famosa espada bueno resulta que tiene dos hay una en Venezuela y otra en Colombia la de Colombia por cierto la llegó a robar el grupo M19 de guerrilleros al que por cierto pertenecía en su momento don Gustavo Petro presidente de Colombia recién elegido y para llevarse bien tener sus tratos respetar cada uno su rinconcito y creo que hasta el M19 en su momento pues algo de tráfico de drogas hizo para poder subvencionarse se la regaló a Pablo Escobar que la tuvo cinco años en el cuarto de su hijo como regalo el hijo dice que prefería las motos pero aparentemente esa espada que luego el M19 se la volvió a pedir a Pablo Escolar para devolvérsela al gobierno en Bogotá y en el momento en que llegaron al acuerdo del desarme y acabar con esa historia o sea que además ¿cuántas espadas tiene un militar tío? ¿una sola? sí, sí, sí bueno hay una de bonito como dice el otro pero de todas formas estamos hablando de una etapa donde la espada todavía se usaba si eran en guerra efectivamente y si usas una espada y chocas contra otra y tal y si eres un alto mando militar tienes que tener más de una espada por narices o sea que por lo menos dos que sepamos existen el primer venezolano universal y el americano más universal participó en la independencia de Estados Unidos y en la revolución francesa con el título otorgado de héroe de la revolución líder del bando patriota en la independencia de Venezuela y gobernante de la primera república venezolana en calidad de dictador plenipotenciario y jefe supremo de los estados de Venezuela de hecho fue Francisco de Miranda el hombre que empezó con la emancipación de los países de Sudamérica militar en las filas de los ejércitos español y francés con los rangos de coronel y mariscal respectivamente además obtuvo el grado de coronel del ejército ruso otorgado por Catalina la Grande era un hombre internacional participó en el sitio de Melilla en 1774 y en el ataque a Argel en 1775 en el norte de África destacó en las batallas de Pensacola en la Florida y en la de Balmy en Francia donde hay una estatua suya y su nombre está grabado en el arco del triunfo de París su retrato forma parte de la galería de personajes en el palacio de Versalles el padre se estableció como comerciante con 20 años y finalizados sus estudios este hombre salió hacia Europa esto y lo otro y el gran problema que tuvo que cuando llegó a España hizo los cursos pasó los exámenes y demás que tenía que pasar tuvo que pagar 85.000 reales de Bellón para obtener la patente de Capitán pero era muy lector conseguía libros y se los comía todos y la Inquisición le echó los encima porque leía libros prohibidos y miraba pinturas obscenas eso fue lo que le costó su gran problema España se involucró en la guerra de independencia de Estados Unidos y tras el ataque de Bernardo de Galvez Francisco de Miranda en Pensacola en la Florida participó de hecho tuvo una aplastante derrota contra los británicos y se le otorga el grado de Teniente Coronel y más tarde el de Coronel con la amenaza que la Inquisición tiene sobre él y que le causaría serios problemas escapa de La Habana donde pretendían arrestarlo y enviarlo a España la Inquisición quería meterlo en la cárcel y estaba fritito en 1811-12 las fuerzas realistas al mando de un lagunero Domingo de Monteverde que aquí hay una historia que no la vamos a contar hoy porque trae altos y bajos como yo solo los bandos que eran pro-venezolanos los que eran pro-españoles de momentos unos que mandan luego otros como sucedió en Cuba el jaleo es tan grande que bueno mientras aquel hombre tuvo el control los realistas ganaban pero cuando los realistas empezaron a perder la cosa se puso jodida Bolívar en 1812 Francisco Miranda pierde una batalla importante contra la tropa realista y es obligado a firmar una capitulación en San Mateo el 25 de julio de 1812 ¿qué pasa? Bolívar ve la oportunidad Bolívar era el secundón era el hombre que intentaba tener un puesto ahí dentro porque era Francisco de Miranda quien realmente llevaba las riendas pues con los mantuanos famosos oligarcas de Venezuela que a fin de cuentas fueron los españoles que consiguieron la independencia para quedarse con los poderes ellos mismos que fue lo que pasó en América en general Bolívar da un golpe de estado y traiciona a Francisco de Miranda entregándole a los españoles y así se lo quita se quita un obstáculo grande en su carrera para poder llegar al puesto que tal luego declara el decreto a muerte donde bueno en los libros ponen 8000 españoles pero está claro de que los canarios cuando les interesa somos canarios y cuando no somos españoles la mayor parte de esos 8000 eran canarios que fueron lanceados fueron ahorcados fueron descuartizados porque Bolívar con su tremenda sensación de odio con todo aquel que no le ayudó en la independencia lo mandó matar de las formas más horribles y bueno hasta aquí llegamos porque hay un montón de ellos más pero la norma en este programa es que si hacemos una conferencia de dos horas la gente apaga y se dedica a otra cosa pero Isidro ¿cuál fue el fin entonces? ¿fue uno de los asesinados? no, el final de Francisco de Miranda es que fue entregado a los españoles por el mismísimo Bolívar y el hombre pasa cuatro años en la cárcel de la Carraca en las cuatro torres en Cádiz y allí es donde fallece vale y como fallece en España de Francisco de Miranda no se sabe casi nada y es el canario bueno el canario venezolano o si lo quieres poner mejor el venezolano descendiente de canario más universal de la historia bueno pues bueno es conocerlo y saber porque mucha gente se mueve por las calles ve las casas ve las formas ve los nombres que intente buscar por la calle correcta la casa correcta porque anda por ahí cerca de la ermita de la peñita y no está y no está en la casa donde el gobierno de Canarias y en su momento el señor Bailon y la gente que ha seguido sus conceptos la llaman la casa de Miranda la conocida como casa de Miranda donde hay un excelente restaurante pastelería ahora sí ahora sí no es la casa de Miranda según ahora está David allí y le da dignidad por lo menos porque antes de él lo que estaba era un star bar de esos y yo decía la verdad como dejaron poner esto aquí al igual que en casa de Calla ya dejar poner ese bazar que no tienen culpa sus dueños cuidado yo no me meto nada con la emprendeduría y con lo que es en sí los empresarios pero sinceramente yo creo que merecen algo mejor hombre David le da una dignidad mejor a esa casa que Don Américo que hice yo programas allí con Américo y su socio que tenía un restaurante allí que hombre pues bueno pues también estaba muy bien las cosas como son no lo único que siendo fiel a los detalles pues dos historiadores de renombre y hombre serio en su trabajo aseguran de que el gobierno de Canarias le declaró oiga que lo declara bien bien patrimonial y demás está claro un edificio de 1730 en un pueblo que se ha dedicado a cargarse todo lo que era antiguo para fabricar todo moderno y mucho de lo moderno hoy en día no vale un duro me parece una excelente idea pero que el nombre de la casa de Miranda creo que corresponde a otra casa de origen más sencillo y está en lo que antiguamente se conocía como la calle Mequine como diría el regorito como decía el humorista pues no me engañe que tengo mi tino que las cosas estaban ahí de toda la vida bueno Isidro pues terminamos este apartado en el día de hoy que ha sido bastante pues creo yo que nutrido a toda la gente le referimos que bueno todo lo que está diciendo Isidro lo ha dicho Bondata con pues no no si libros mira tengo delante la madre del cielo siempre hacemos referencia a los libros que utilizamos la madre del cielo de Ignacio Reyes García un estudio de filología insulo amasig o sea ves la imagen de la virgen de Candelaria y el niño en la portada no es un libro de carácter religioso es un estudio perfecto sobre eso sobre Alfa Karina Canopo y los orígenes el diccionario abreviado de antiguas voces canarias y estudio etnohistórico lingüístico de don Francisco Pablo de Luca también tengo delante el gran diccionario insulo amasig de Ignacio Reyes García que no tiene desperdicio por ningún lado no tengo el libro de Simón Bolívar de Manuel Hernández González delante hemos sacado un montón de información de internet pero si tengo un libro que es una joya también suya que es la emigración canaria a América donde en los libros españoles te pone que todo el que iba a América tenía que estar inscrito en los archivos de Sevilla por cierto bueno pues como hay que pasar por Canarias sí o sí cuando vas a vela pues pasaban por estas aguas y al pasar por estas aguas llenaban los barcos entonces en Sevilla empezaron a darse cuenta de que estaba pasando eso no tenían ningún registro pero se creó una orden que dice que si el capitán te da de permiso pues resulta que la mayor parte de los embarques hacia las conquistas de algunas zonas de América y hacia el poblamiento de algunas zonas de América llevaban muchos más canarios que españoles y los españoles que no tenían acceso a ese permiso por lo que sea se hacían el viaje hasta las Islas Canarias y aquí se subían al barco y tiraban para allá o sea que Sevilla no tiene ni un tercio de las referencias reales de lo que sucedió por lo menos en el primer siglo de los viajes a América seguiremos hablando con Isidro Cedrés de nuestra tierra de nuestra gente de nuestra historia la de antes la de ahora y esperemos porque siempre el futuro es un anhelo es un deseo pero que las nuevas generaciones sepan encontrar la senda de ese respeto de esa dignidad y de ese amor propio que nos hace falta a los canarios como nunca en la historia el alimento del espíritu es casi tan o más importante que el alimento del cuerpo querido bueno pues yo se lo decía el otro día a una persona que vino por aquí claro que sí nunca 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 de luchar el juramento del mensaje sí señor esto hay que explicar sobre la mayor parte de nuestra gente igual que decíamos el otro día en la charla en Ventol sí hay demasiada gente que pasa junto a él y lo conoce simplemente como el guanche desnudo sí y es una pena que uno de los hombres más importantes de nuestra historia aborigen no tenga nombre y demás y ahí tienes a su hermana con un cacharro cargando agua en la entrada de la orotava sí que no me deja de dar gracia porque era hija de un mensaje era por lo tanto princesa ninguna princesa jamás y nunca fue a la fuente a buscar agua porque se la traían por lo tanto el gánico que llevan los brazos le sobra y además casó con un oficial con un español capitán cuando vio las cosas así como estaban y cada cual con su vida y su conciencia era otra etapa y la poeta me quedo más con su hermano que con ella en ese aspecto bueno muy bien pues seguiremos hablando de todo ello Isidro un saludo muchas gracias tanemir 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 como diría Pablo de Luca que volverá volverá de nuevo está de vacaciones volverá de nuevo con nosotros sí se le echa de menos este programa de radio se ha enriquecido bastante con su aportación bueno mejorando en lo presente incomparables somos incomparables unos con otros cada cual aporta sus granitos su saco o lo que sea pero no podemos no podemos intentar compararnos cuando somos simplemente diferentes bueno pues ese agoña y ya coroña y chacoñame lo decimos a diario cada vez que abrimos la boca oiga aunque sea de otra manera el afán de cumplir con la obligación que uno se ha buscado en esta vida y llegar hasta el final de sus días con la cabeza alta sabiendo que has hecho bien bueno un abrazo amigo un abrazo igualmente que uno se ha buscado en la cabeza un abrazo un abrazo y un abrazo y un abrazo y